El pescado salvaje capturado a menudo recorre largas distancias, desde nuestros océanos, a través de barcos, puertos y países, hasta llegar a su mercado de destino. Para que la pesca sea sostenible, debe seguir las normas internacionales, en beneficio de las poblaciones de peces, el medio ambiente y los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de la pesca, manteniendo a raya la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, o pesca INDNR. Los puertos son los puntos de entrada por los que el pescado inicia su último viaje hasta llegar a nuestra mesa. El Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado Rector del Puerto de 2009, o AMER, es el medio más rentable para garantizar la sostenibilidad de la pesca mediante la aplicación de normas y reglamentos. El AMERP establece estándares mínimos claros que los países parten el acuerdo, deben seguir cuando buques extranjeros piden acceso a sus puertos. El primer paso es verificar la documentación y la legalidad de lo que hay a bordo. Para ello es crucial compartir la información con el resto del mundo. Un país que comparte información sobre su flota y sobre el cumplimiento de buques extranjeros, pone a otros países en una mejor posición para analizar los riesgos asociados con esos buques cuando entren en sus puertos y para tomar decisiones sobre el acceso a los mismos. El Sistema Mundial de Intercambio de Información es un sistema desarrollado bajo el AMERP para permitir el intercambio de información de cumplimiento oficial a nivel mundial. Junto con el Sistema Mundial de Intercambio de Información, el Registro Mundial de Buques de Pesca, Transporte Refrigerado y Suministro de la FAO o Registro Mundial, permite a los Estados identificar los buques de manera más efectiva, poniendo rápidamente a disposición datos certificados sobre los buques y sus actividades. Compartir información a través del Sistema Global de Intercambio de Información y del Registro Mundial de Buques de la FAO, permite utilizar dos herramientas eficaces en la lucha contra la pesca IND-NR de una manera más eficaz y coordinada. El Sistema Mundial de Intercambio de Información y el Récord Global apoyan la implementación del acuerdo sobre las medidas de la Pesca de Estado y varios otros instrumentos para las pescares sustentables, como el acuerdo de la Comunidad de la Unión Europea y el acuerdo de la Comunidad de Comunidad de la FAO, junto con instrumentos voluntarios y guadalinas. En el corazón de todo esto es la compartida información. La más que trabajamos juntos y compartimos información, la más que somos parte de la solución para eliminar la pesca IND-NR. La FAO exhorta encarecidamente a los Estados a hacer uso de estas herramientas. Solo a través de esfuerzos coordinados la pesca IND-NR puede convertirse en algo del pasado. La pesca sostenible empieza por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!